Gracias. 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 Porque si no hay una word o una line o una stick o algo así, entonces la línea de hay otra... Luego las ejemplos dejo... Los ejemplos tienen las... Las Macías de las ejemplares de ejemplar... Seguro es la tag. Luego, en la tag. En la tag. Vamos a la title. Ya tú le dices de los cuantos, las que quieran decir... en todo y otra a 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 en este caso para black o gora text yo ha'm lich rhe hongga red color me likha jara hoga toh agenics pira up body ke jo tag hai ismai ap work joh hai wuh mention karthay aapna complete joh bhi paragraph hai wo in the body type background color is defined as the black and text color is defined as the red toh pher next up kaya char hai hr ka tag hai hr ke tag mein aapne use kiya strict this is the strict through the text pher next up heading bita rhe hai kis is the head h1 heading this is the head h2 heading h3 heading simple like joh hai wuh ap isko visualize johabhi aapne commands padi isko visualize zanen ke liye ap html ke joh hai wuh complete abhi tak joh aapne command padi hai h4 heading h5 heading h6 heading thik hai aur phir aap hr me paragraph this is the use of the paragraph tag simple aapne paragraph aapne likna hai toh next upne body close karna yad rikha complete jitne bhi agne tags use kar liya us ke baad aapne body ke tag tag ko close karna hai or last te aapne html ke tag ko laazmi طور پر close karna hai kiya html johai hauska bhi starting or ending tag hota hai is tarah body ka bhi starting or ending tag hota hai aapke hr or br ke tag johai hain inke ending tag mjood nahi hote inke johan aga niya baida ikiya taghre hai agar apne kuhska ending closing tag naihi likhenga tau apne johai wo brosers webin johai wo same as it is tarah sese ligao raha hoga h5 heading pick aage h5 heading or aga joh bhi hauska sese as it display karove porque no puede hacerlo en este caso, si lo que si lo ha dicho, la vez que el nombre de la la leyenda, la la leyenda está en cuanto a este. Ahora, hay un texto de la leyenda, entonces, si queremos que el nombre de la leyenda, si queremos que el diseño de la leyenda, entonces, lo que queremos que la leyenda, entonces, Para evitarlo tex que texas 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 que se炸 y ya 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 el 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 sonidos y a p y est es ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? en la 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 lo que es lo que es lo que yo es posible que los siguientes es El 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 se show ho, es que leíe los textos mujud hay student offer use to display computer programming code mostly es que programming code es que output show que hay us how to display the text containing the spaces line with programming code sample text es que leíe us use output tags hay jiasse que pre formatory text code define computer code text que a code code us to web page लिखना है उसके लिए code का tag use ुज अगर define keyboard text keyboard text is उसके लिए keyboard फिर एक war text define variable जिए variable define करते है dfn define definition ने अगर आपने इस y Es un día, si decimos, que si vosotros decimos nosotemos, en la página web. Por lo que hemos usado, lo que es SAMP. Next, es un pre tag, preformative tags, preserve both space and line breaks. Good for displaying computer code, por lo que display para pre tag, por lo que es la página web. here you can see, now you can see, which is Pre-cut tags, which are the steps you can use. Here we have a programming code, computer. So, I have to write for is equal to one to ten, print type, next type, pre. So, I have to write screen, just like the line spaces you have, just like the screen en este caso, es un número y definición list. Putnam a unnumbered list, unnumbered list, ¿definancial list para usar las list tag? Si tienes las list, start with the ul, ul stands for unnumbered list followed by the actual list items which are marked with the items james list es un número de list ¿Entonces tienen los resultados? Nos vemos en esta lista. Just para una lista. List item number one, item number two, item number three. Ahora es así. Si tenemos un number list de formación definición list, nosotros vemos que ¿ conciggsamos? Ahora si hacemos order list, este 푐�ynist significa que nosotros tenemos el number list, si 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 Y en entre, siוק quede a la lista de los a negocios de los a.es han mencionado en los a.es de las un grupo primero de los a.es Y se dice que apenas sociales, ya que intenta hacer las dos as.es Por lo que en los a.es pueden hacerlo. Se ha llegado a la lista de los a.es por los a.es, Si se ha llegado a la lista de los a.es, y se le a, no, 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 no.es gale con ента J con Bon D entonces ahora podemos ver que dl teg yaan por bults que se mueran en la show no haré aapne de dl teg de dl teg close y ahora podemos definición term que queremos definir que queremos definir me da suppose que aapne yaan por que me ha compuitor de definition term computer dd for this is the definition entonces yaan por term que que yaan por mencionar aapne 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 ¡Dee! ¿Qué es lo que tenemos que hacer? este list es que hemos dejo. Entonces, ahora vamos a list de completemos. Entonces, ahora vamos a practicar. List de hoy vamos a ver. Luego vamos a ver el next command. Html tiene formas y tables. Entonces, nested list. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Si nos nested list, ¿qué es lo que hacemos? que usted está y que no se nos ha ido a unorder list. Ya es unorder list, ya se lea. Ya está acá, ya está, ya está el primer que el list está y ya está. Esto en between, ya está, ya está, ya está en lincariedad, una lista, y es que el item number 1, ya está mencionando, lo que se enreda, lo que está en unorder list, lo que está en unorder list, después de unorder list, luego de unorder list, lo que está dentro, por 3 autores list. Entonces 3 autores list hay en between 1 autores list. en este caso, Esto sería el parte de la Universidad de la Universidad, este éste es un país, cuandogremos con la Universidad de la Universidad, que ya 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 si les aseguramos que la línea dice que em vadamos pero si llegamos a esta un orden list si vamos a hacer un orden list y esta list es que voy a mostrar aquí hay la la línea el átumbre un es lo que hay uns que dentro primero un orden list se construen y ¿Estás listo que hay un order list? Sí, sí, sí. Si, aquí lo que hay un order list, si la un order list, si la un order list, si la un order list, por ejemplo, si la un order list, si la un order list, ¿estás listo? ¿Estás listo? Estas listo por ejemplo? So, ¿ Ground esta lista? Sí, либо. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cioso? ¿Te��이 2 las formas? ¿Estás listo? y ya 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 la 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 y yo Entonces, Wil그� pdf p neither ¿Qué es lo que es lo que es? sector de este rato es y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.